Ok, un saludo a Choc.com.co, este es Madame Blue en Cali, en la vuelta a Rocombia. Muchas gracias a Choc por hacer este tipo de eventos, porque básicamente es una oportunidad para las bandas que estamos creciendo. Nuestra propuesta es rock, funk, y lógicamente está dirigida a toda la población juvenil, adulta, a todos los que nos quieran escuchar. Muchas gracias y esperamos que nos escuchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!